Vamos al planeta Tierra, los humanos tienen droga, nos vamos a robar la droga, por la supervivencia, por el crack, máquina, mastodonte, genio, master of life, orgullo de tu patria, monumento nacional, dinamita potente, asteroides celestiales, violadores, creador de vida, dador de muerte, repartidor de recuerdos, opresor de angustias, egresado de la universidad del conocimiento celestial supremo, de los dioses, drogadictos, del olimpo. Vamos al planeta Tierra, los humanos tienen virongas, y vamos a meter la verga en ombligos, en hocicos, apestosos, guare.